Mi marido será un contramaestre hasta la muerte, comandante. Él exige lo mejor. Siempre lo ha hecho. Y cuando no lo consigue, acaba dándole la espalda a esa persona. ¿Incluso a su hijo? ¿Es que nunca ha discutido con su padre, comandante? Mi padre murió cuando yo tenía cinco años. ¿Bien, Dan? En Nochebuena, el año 69. ¿Qué portaaviones? El ticón de roga. Allí fue donde conseguí esta pierna de acero. Por culpa de un F-14 que hizo Zick en lugar de Zack. El piloto dejó la marina. Dicen que ejerce de abogado en Boston. ¿Por qué no me cuenta qué pasaba entre usted y su hijo? Eso es personal, señor. Nada que no pase siempre entre un padre y un hijo. No sé qué pasa. Ya le he dicho que perdí a mi padre a los cinco años. Y yo perdí a mi hijo de 25 años mientras servía a su país. Que mi hijo muriera como un héroe. Es todo lo que me queda. Y no pienso permitir que ahora usted me quite eso. Váyase de aquí, señor. Señor. ¿No te gusta que Mark haya muerto como un héroe? No, papá. Lo que no me gusta es que haya muerto. Buenos días, señor. Hola, Bart. ¿Tiene algo para mí? Nada. Lo siento, señor. No hay ningún informe de que un médico de la marina examinara al suboficial Harridan. Menos que le recetara algún medicamento. Bart. Sí, señor. Tendrá que indagar entre los médicos civiles. ¿Qué sabe de las pastillas que cogí del apartamento de Harrigan? Bueno, el laboratorio acaba de abrir. Las llevaré en cuanto haya devuelto estos libros. Comandante, el almirante quiere verles, señor. Tire enseguida. Lleve a analizar las pastillas. Sí, señor. ¿Quería verme, señor? Siéntese, comandante. Es usted un gran abogado, Rapp. Lleva sus casos con la misma agresividad que le convirtió en un gran piloto naval. Pero incluso un gran piloto puede obsesionarse con el objetivo. ¿Cree que mi acusación no tiene fundamento, señor? Yo no he dicho eso. Lo que no me gustaría es que se obcecara con la idea de ganar y acabara estrellándose. Eso no va a ocurrir, señor. ¿Sabía que el suboficial Harrigan había sido nominado para la medalla de honor? He oído rumores al respecto, señor. Parece ser que salvó la misión lanzándose a una muerte segura de la que milagrosamente salió ileso. Para morir asesinado por un compañero. En cualquier caso, la marina no decidirá nada hasta que todo este asunto haya concluido. Una cosa no debería afectar a la otra. Aunque queramos concedérsela, no podemos arriesgarnos a que luego usted demuestre que no la merecía. Almirante, ¿me está usted pidiendo que retire los cargos? Sabe que no, comandante. Este no es un simple caso de accidente. El contramaestre Connors es demasiado bueno para cometer un error como ese. Ahorre sus palabras para el tribunal. Solo quería asegurarme de que conocí...